Hola, ¿cómo están? Me aquí es Anthony Montalbán. Bien, el día de hoy les voy a hablar de un ejercicio excelente para sacar unos tremendos tríceps. A lo que me refiero es a los fondos. Los fondos sin duda alguna es uno de los mejores ejercicios para tríceps que existen. Para tu conocimiento, los fondos son un ejercicio compuesto. Tal y como te expliqué en un anterior video mío, los ejercicios compuestos trabajan varios grupos musculares a la vez. En este caso, los fondos trabajan tríceps, trabaja la parte delantera de tu hombro y la parte baja de tus pectorales. Si no lo viste, te invito a verlo en mi canal. Está con el nombre de los mejores ejercicios para aumentar la masa muscular. Bien, continuamos. Desarrollar tus tríceps va a hacer que tus brazos buscan grandes, fuertes e imponentes. Yo personalmente tengo especial énfasis en mis entrenamientos de tríceps. Imagínate cuando lleves un bolo, una camisa, tus brazos se van a lucir llenos y muy atractivos. Así que sin más que decir, empecemos con los fondos de una vez. Hay hipnotas que vienen ya con sus paralelas o también vienen con unas barritas de forma de mango así que te permiten hacer el ejercicio. Nosotros en este caso, hemos colocado dos barras de forma paralela para poder hacer el ejercicio. La cosa es que te permita focalizar. El movimiento es el siguiente. Agarra suficientemente la barra y así se va a inclinar el proceso de ejercicio. Hay un detalle, ¿no? O sea, cuanto más inclinado es des hacia adelante, o sea, un poquito más inclinado es des, cada vez más es mayor la intervención de tus pectorales. En cambio, cuanto más rectos a tu espalda, mayor será la exigencia a tus tríceps. Y como en este video estamos viendo que vamos a empezar a jugar tríceps, haz lo más recto que lo que puedas. De esta forma. Una manera es mirar un poco hacia arriba para que te exija que tu espalda esté recta. Bien, hay muchísimas personas que no pueden hacer ni siquiera un solo fondo. Así que la solución es hacer fondos entre bancos. En este caso, en este banco, vamos a utilizar una silla, ¿no? El movimiento es esto. Tus manos en un banco, tus pies en el otro. La distancia entre ambos debe ser que te permita tener las piernas estiradas. De esta forma. Hasta abajo. Hay un detalle, ¿no? Muchas personas se pierden todos los beneficios de este ejercicio, solamente haciéndose la mitad del trayecto, en vez de ir hasta abajo. Hacen ligados, en vez de hacerlo hasta abajo. Simplemente lo hacen hasta ahí. Y se están perdiendo grandes beneficios de este ejercicio. Así que a partir de ahora, hasta abajo. De esta forma. Hoy, la idea que puedes hacer es incorporar pesos entre tu pierna, ¿no? Ahí a un compañero le dice que te ponga pesos para aumentar cada vez la dificultad de ese ejercicio. Entonces, a partir de ahora, realízalos y obten esos enormes trizos que tanto estás buscando. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si deseas estar al tanto de los videos que otros para una semana a semana sobre ganar uno de toma rápida, simplemente suscríbete y en el botón de apoyo. Hasta el siguiente video, chicos. Chao. Cuídense. Chao.